Mira parece mentira Que cosa más linda es amar y querernos día a día más Para siempre guardaré tu amor Cuando salga el sol Amame, amame, mira parece mentira Que pasen los días y te quiera mucho más Vida, que ganas de amarte y soñar Que jamás, jamás te marcharás Para siempre guardaré tu amor Cuando salga el sol Amame, amame Mira parece mentira Que pasen los días y te quiera mucho más Vida, que ganas de amarte y soñar Que jamás, jamás te marcharás Mira parece mentira Que si tú me faltas yo te deba extrañar Vida, que cosa más linda es amar Y querernos día a día más Mira parece mentira Que pasen los días y te quiera mucho más Vida, que ganas de amarte y soñar Que jamás, jamás te marcharás Mira parece mentira